Lo que me parece atractivo de este festival es la capacidad de trabajo que seguimos teniendo en este país por procurar hacer llegar información y crecimiento a lugares que no lo tienen o que no tienen acceso a esa información. Lo que más me gusta es ver que seguimos como mexicanos insistiendo en la oportunidad de crecer juntos y de ir en contracorriente de lo que los sistemas corruptos de este país generan constantemente como resultado. Todos de alguna manera somos responsables de lo que sucede a nivel ecológico, en la agricultura, a nivel económico porque depende de nosotros también que hagamos comunidad. El hecho de ir a enseñar películas a estos lugares representa quizá la única oportunidad para esta gente de asomarse a unas ventanas de percepción que de otra forma no tendrían. Y es la única forma también que podríamos tener de incidir en la conciencia mutuamente para poder crecer juntos y solucionar muchísimos problemas. Esa es la labor que me parece más importante de este festival. Buenísimo.